¿Sí? Hola, Rodolfo. Corro, me parece mentir escuchar tu voz. Estoy tan emocionado que no sé qué decir. Hace tanto que no hablamos. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Socorro. Te extraño mucho. Me parece raro hablar estas cosas por teléfono. ¿Te parece si nos vemos? Sí, ahí estaré. Peter, ¿sabes si volvió Joel? ¿Joel? ¿Pero quién tiene cabeza para estar pensando en ese horrible niño con cara de pez? Lo siento, señorita Fernanda, pero la felicidad me embarga. Socorro, me ha perdonado. ¡Ay, qué bueno! ¡Gilberto! ¿Ah? ¿A qué no sabe quién me llamó? Esa cara de felicidad tiene nombre de mujer. Socorro. ¿Quiere verme? Socorro. Socorro. ¿Por qué se demora tanto? ¿Y si le ha pasado algo? No. No. Socorro. Hola, Rodolfo. Soñó de noche en luz de mi día. Y a través de ti yo puedo ver. Socorro. Te ves más linda que nunca. Toma asiento. ¿Te pido algo para tomar? No. No. No me voy a quedar mucho tiempo. ¿Pero por qué no? Tenemos tanto que hablar. Dicen que lo breve es menos doloroso. Si te dije para vernos es porque... quiero cerrar esta historia. Nuestra historia. ¿Cerrar? Lo nuestro nunca debió ser, Rodolfo. Yo debí seguirle guardando luto a la memoria de Perico. El hombre que elegí como esposo. Pero de pronto apareciste. Me llenaste de ilusiones y... Y por un momento creí que eras el amor de mi vida. Pero, Socorro. Mira, lo nuestro fue una ilusión bonita. Fue una debilidad que me permití para darme cuenta que había estado en lo correcto. Casarme con Pedro y no contigo. Hablas así porque estás dolido. por lo que te hice. Cuando escuché tu voz, pensé que me habías perdonado. ¿Qué ocurre? Tú eres la mujer que yo más amo del mundo. Siempre te amé. Rodolfo, lo que me hiciste es terrible. Me mentiste para cumplir la voluntad de Francesca Maldini. Si de verdad soy la mujer que más amas en el mundo. Tenías que haberme dicho la verdad. No podía. ¿Por qué ella te importa más que yo? Francesca Maldini no significa nada para mí. Tú eres la madre de mi hijo. Pero no soy la mujer que amas. Rodolfo, todos estos días sin verte también me han servido para darme cuenta que... que no te amaba como creí. Nunca podrás darme la felicidad que me daba Pedro. Eres tan distinto a él. ¿Eso significa un adiós? Definitivo. Sobordo. No me dejes. Cuando escuchaste mi voz por teléfono, no te equivocaste. Yo te perdoné. No te guardo ningún rencor. Espero que... que comprendas y... que respetes mi decisión. Socorro. No te vayas. Adiós, Rodolfo. Que seas muy feliz. Socorro. 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 Este puede ser, ¿ya? Pero creo que no combina con tu color de piel Y este creo que te va a quedar un poquito apretado Porque tú sabes Tere, Tere, es que yo tengo mis propios vestidos, mira No, chica, ¿qué te pasa? No te puedes poner cualquier vestido Si Miguel Ignacio te ha dicho para salir Es porque algo importante te tiene que decir ¿Algo importante? Yo creo que te va a pedir matrimonio Ay, ojalá, ojalá, ojalá Yo creo que sí Dibujamos Dios, rojo, rojo pasión El morado, el morado El morado, el morado El morado Hijo Me permito recordarte Que tu misión Es hacer que Morgana Centurión Se sienta complacida De trabajar con la constructora Una cosa Es que yo utilice mis encantos Para complacer a Morgana Centurión Y otra muy distinta Es que le deja hacer conmigo Lo que le dé la gana, papá ¿No sabes lo que es esa mujer? Está loca Me sofoca No me deja respirar ¿Y qué más quieres? Papá Morgana Centurión Es incansable ¿Incansable? Sí, pide, pide, pide Y a mí no me queda más Que hacerle caso Y darle todo No sé lo que ha sido este viaje Ha sido agotador Hijo Necesito un informe detallado De todas las demandas De la señorita Morgana Centurión ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!